Música Bueno Santiago, bienvenido a esta Aenea Entrevista Bien hallado Alberto Bueno, ¿qué neotipo traemos hoy? Bueno, pues hoy yo creo que nos toca el 3 transmisor Se nos toca el mejor El mejor, no, es exactamente igual de bueno y de malo que cualquier otro Muy bien Bueno, pues ya teníamos ganas de ir a este neotipo Porque es un neotipo que yo creo que hay muchos prejuicios sobre el 3 Y yo creo que vamos a aclararlos A ver efectivamente cómo es un 3 magnífico, estupendo, buena persona Sincero, transparente, esforzado, buen hombre Una persona de confianza como tú Que ya dentro de que cada vez intento ir más al 6 ya los halagos se notan Que ya se llevan más cuesta arriba Hombre, es que cuando uno vive con un 6 todo se pega, ¿verdad? Todo se pega, todo se pega Claro Bueno, cuéntame Santiago, a ver cómo conociste el Enneagrama ¿Cuál fue tu primer impacto con el Enneagrama y al descubrirte con el Enneagrama? A ver, cuéntanos tu historia Bueno, pues de hecho fue un proceso Fue un proceso, bueno, tú sabes, conoces perfectamente cómo yo entré en contacto con el Enneagrama Porque viniste a dar un curso de desarrollo personal en la empresa donde yo trabajo Y hacía poco tiempo que yo me había incorporado a la compañía Entonces no me enganché en el primer turno de formación Pero bueno, como hacía poco tiempo que... Fui al segundo Entonces como hacía poco tiempo que yo me había incorporado Pues alguien te mandó a hacerme una entrevista O mejor dicho, a tomar un café Entonces fuimos a tomar un café A psicoralizarle Y como yo sabía que Alberto era psicólogo Desconocía todo sobre el Enneagrama Yo, el que lo desconociera, yo Entonces fuimos a tomar un café Entonces, bueno, lo que yo pensaba era que Digo, mira, como sé que luego, pues oye, lo comentará Pues yo iba con toda mi inocencia Yo era convencido de que iba a ser lo más auténtico Y que iba a ir sin ninguna doblez Claro Es decir, mira, me iba a mostrar tal como soy Efectivamente Evidentemente me mostré tal como fui A Alberto le conté absolutamente toda mi vida profesional Todos mis éxitos pasados Mis estudios, mis másters atómicos Me trajo todas las medallas y todos los trofeos Pero contaste muy bien, la verdad A mí me caíste muy bien desde el principio Dice, mira qué trocecito más simpático Dice, ¿no? Cómo sonríe, ¿verdad? El futuro director comercial de esta empresa Mira, ya que bien se está vendiendo en el primer momento Y dije, bueno, este va a ser Vamos, hay que contratarle Bueno, o sea, eso era un poco Sin ser explícita, implícitamente Eso era un poco la intención, ¿no? Claro Que tiene un 3 que no se da cuenta Y luego, bueno, en la siguiente Bueno, cuando empezamos el curso Empezamos con los test Y bueno, pues yo me vi 7 Y es verdad que con el tiempo Que ya hace años de aquello Vas aprendiendo a diferenciarlos Pero al principio cuesta un poco Porque esa cosilla que tiene el 7 A veces de no ser claro De también esa vanidad que tiene Ese narcisismo Y esas ganas de tirar para adelante Y hacer las cosas Yo lo he confundido Ahora ya no Ahora ya sabes que la sonrisa del 7 Es un poco distinta Sí, totalmente Sí, pero es verdad que muchos 3 se confunden con el 7 Sí, porque el entusiasmo Yo soy un entusiasta, claro Pero son por motivos diferentes Eso es El 7 es por una cuestión de descubrimiento El 3 es porque es una cuestión de que Esto me va a hacer experimentar algo diferente Y me va a hacer sentir que la vida vale más Y que voy a tener una nueva experiencia de valía personal Y para algo me va a valer entonces Claro O sea que primero te viste con el 7 Y luego ya cuando descubriste el 3 Luego ya descubrí el 3 Y bueno, la verdad es que Te podía decir que leyendo el 3 Quizá era el que menos me gustaba de todo el eneagrama Bueno, eso suele ocurrir cuando descubres un eneatipo La verdad que sí Porque es precisamente donde te da donde te duele, ¿no? Bueno, yo con lo auténtico que soy Yo no soy vanidoso Yo no soy presumido Yo no Yo voy por la vida siguiendo mi camino Yo no tengo en cuenta lo que opinen los demás Pues evidentemente Todo eso es un punto falso Que al principio no te das cuenta Cuando empiezas a verlo Pero bueno, pues hay cosas que dices Bueno, tiene cosas buenas Pero como te empiezas a descubrir Por las cosas malas Que son las que más te duelen, ¿no? Pero bueno, ahí fue un momento Tengo que decirlo Que al principio pues fue como casi Como un curso Un curso más en el sentido de que De que bueno Que siempre estás con la vorágine del día a día De que tal Y es una temática súper interesante Si alguna vez van a daros un curso de eneagrama A vuestras empresas Por favor Prestadle mucha atención Porque la gente suele dejarlo pasar Y la verdad que es algo Es algo tan útil Que merece la pena profundizar Luego, bueno, pues a nivel personal Bueno, en mí desembocó Pues a nivel emocional Desperté un interés Y un interés muy profundo Muy profundo Por descubrir No sé Descubrir el eneagrama Y descubrirme yo Porque empezaba A darme cuenta de cosas Uno tiende a decir Bueno, pues yo soy Yo soy A mí no me gusta hablar De que yo soy Sino yo tengo una personalidad Del tipo tal Porque si te empiezas a identificar Con que eres Claro, con yo Como soy un 3 Yo como soy un 7 Yo como soy un 1 Sí, pues vale Como una justificación Claro Empiezas a justificarte Entonces Es como Empezabas a descubrir cosas No ya de tu momento presente Sino Tantas piezas Empezaban a encajar Desde que Eras pequeñito Que Claro Yo Los profes lo llaman Aprendizaje por descubrimiento Y eso es lo que no se te olvida Nunca en la vida Efectivamente Cuando descubres algo Bueno, tienes esa Esa admiración Ese asombro Eso se te queda Esa impronta se te queda Y yo pues Pues Profundicé Profundicé mucho Y Y había momentos Que sí Pues que Recordando cosas Que pasaban en la vida Han sido dolorosas La verdad que sí Bueno Vamos a ver Lo positivo La 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 El Bueno El primer foco central Del tipo 3 Y luego sus cosas positivas Y negativas Sin duda A ver realmente Tú creo que Lo que has vivido Porque tú has conocido El enagrama Porque ya eres un enagrama De avanzado Ya has conocido muchos 3 ¿Cuál es el foco central Del 3? Es decir ¿Qué es lo que Lo más importante para él? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que busca? El 3 A ver El 3 lo que busca Es Esa valoración Que lleva buscando Desde que era pequeñito Busca siempre ser el mejor Para sobresalir Para Busca la palmadita en la espalda La recompensa El niño 3 Tenía esa recompensa De afecto Cuando conseguía algo Sobre todo Se traduce en buenas notas En ganar No sé Pues una gincana En ganar Estas cosas Que desde pequeño Tenía esa Pues sigue Sigue buscando Esa sonrisa De su madre Cuando se hace mayor En el jefe En la pareja En los amigos Pues allá donde va Y así sigue toda la vida O sea Que la clave del 3 La búsqueda La valoración Y reconocimiento Primero externo Para él A sí mismo Dárselo a sí mismo O sea Es como Una referencia externa E interna Constantemente Exacto De la misma manera Que el 6 Es que es muy curioso De la misma manera Que el 6 Busca esa orientación externa Y sin embargo Esa autovaloración Como que Porque el 6 Sí que sabe Que vale Ahora La orientación La busca afuera El 3 es justo al revés El 3 Tiene una brújula Muy definida Pero La valoración La busca afuera Porque su En el fondo Tiene un autoconcepto Siempre comparándose A los demás Tiene un autoconcepto De creerse menos De lo que realmente es Entonces siempre está esforzando Por compensarlo Y por darse más valor Claro Entonces Busca Es un poco paradójico ¿Verdad? Muy paradójico Sí Sí De alta Efectivamente Ahí las del punto O sea La diferencia Entre el 6 Y el 3 Aquí ponemos Que el 3 Busca el valor Y el 6 Y la seguridad Efectivamente Yo creo que los 6 No tenemos problemas De autoestima Tenemos problemas De autocapacidad O la sensación De sentirnos capaces Autoconfianza La autoconfianza Efectivamente Entonces A ver Hay una distinción Porque la autoestima Es la estima de uno mismo Que es la valoración La autoconfianza Es tú creer Que vas a poder Yo creo que los 6 Tienen problemas De autoconfianza Mientras que los 3 Tienen problemas De autoestima Eso es Lo curioso es que Como cuando se muestran Se muestran con mucha autoestima Igual que el 6 Nos mostramos Como somos súper capaces Pero claro Pues muchas veces El 6 Es para ocultar Sus inseguridades Y el 3 Es para ocultar El que alguien me vea Que no sea tan valioso Como quiero mostrarme Es que yo busco siempre O sea El 3 busca siempre Esa valoración Que el mismo no se da Claro Es que el mismo no se la da Y eso Pues dependiendo De la variante instintiva Pues bueno Lo busca en un ámbito O en otro ¿No? En la pareja En el grupo En los éxitos públicos O en la autoexigencia Entonces el 3 Es muy dado Es muy paradójico Igual que un 6 Se pone muy en guardia Cuando recibe halagos A un 3 Los halagos Le penetran dentro Le energizan Es un esfuerzo positivo Sí, sí, sí Claro Es muy dado a eso Entonces Es gente que Donde llega Se pregunta ¿Qué es lo que tiene que hacer Para hacerlo bien? Para ser el mejor Para destacar Y para sobresalir En definitiva Entonces El entorno Donde sea Que hay que hacer La mejor pareja El mejor vendedor El mejor profesor El mejor Pero porque está En esa constante búsqueda De que le digan Lo bueno que es Sí De reconocimiento Que me reconozcan Que me vuelvan a conocer Eso es Que me valoren Porque realmente Soy o quiero ser Claro Sí Ahí está el punto Fundamental del 3 Ese reconocimiento Esa valoración Uno de los temas Que quería yo hablar En esta entrevista Es explicar mejor Qué le pasa al 3 Por dentro Porque yo creo que es De los eneotipos Peor explicados Porque el 3 Porque el 3 siempre Se explica con la parte externa O el exitoso El que da una imagen El que intenta adornar las cosas Es como que siempre Que se habla del 3 Vemos a los 3 Es más visibles La parte esa De exteriorización Que dan algunos 3 Pero que no son todos los 3 La mayor parte de los 3 Lo que vemos es O sea Lo que no vemos Es lo que les pasa por dentro Que es esa sensación De autoexigencia De sufrimiento De vergüenza personal De querer Hacer lo mejor posible Las cosas Pero estar Sujeto a esa sensación De que me están Constantemente valorando Y poniéndome notas Entonces claro Todo el mundo Habla de los 3 Como que siempre van a ser O Cristianos Ronaldos O van a ser Rafael Nadal O van a ser gente Que son brillantes Y efectivamente Que casi todos los 3 Que yo conozco Que son buenas personas Gente muy equilibrada Y muy buenas personas Pues efectivamente Es que son brillantes Es que ser 3 Te hace ya brillar Por luz propia Pero lo que no se ve Muchas veces Es esa cara oculta de 3 Esa parte de De autoexigencia Sufrimiento interno ¿Tú cómo has visto esto? Santiago Hay un tema Y es la autoexigencia Y además es una autoexigencia Que siempre tiene puesto El foco fuera Es decir Cuando Uno tiene un miedo atávico Al fracaso Y no se da cuenta Hasta que no Yo no me di cuenta de eso Hasta que no me Hasta que no me di cuenta Hasta que no aprendí Como soy Es un miedo Que genera Mucha ansiedad Entonces Cuando Ante una perspectiva De fracaso Por eso O sea El 3 Hay una de las cosas Que tiene Es que no se va a esperar Nunca A que O sea No va a ser el típico Capitán del barco Hablo de un 3 medios El típico capitán Del barco Que se va a esperar A que el barco se hunda No El 3 salta del barco Antes que se hunda Porque No espera al fracaso Porque es algo Que le genera Mucha ansiedad Y cuando Ante una perspectiva De fracaso De fallo No de la forma Que tiene el 1 Sino Ante una perspectiva De que algo no se consiga Pues igual que el 6 Es que me gusta mucho Comparar Igual que si Se habla Que tiene su comité De decisión El 3 Tiene un comité De jueces No en el sentido Del 1 Pero están Lo que sientes Que le están mirando Exacto Cada uno Le está poniendo nota Como parece en triunfo Poniendo la nota Exacto Es como que van a sacar El número Eso es Y quedas eliminado Entonces eso es algo Es algo terrible Es una sensación De angustia La que se tiene Ante algo así Y luego otra cosa Que yo remarcaría Es que Benditos los 3 Yo envidio siempre A la gente Que ha tenido vocación De profesión En la vida Que ha encontrado Su camino El 3 Normalmente No es así Le llevan las circunstancias A tener una profesión O Lo desempeñará muy bien Lo que pasa es que A lo mejor llega un momento De su vida En el que se pregunta Si realmente Es eso lo que quiere hacer Y no es algo Que Le ha venido dado O ha cumplido Las expectativas De alguien O Entonces claro Hay una sensación También Hablan de que Los 3 Tienen Una sensación De tristeza A veces Y yo creo Que es verdad Porque Es que Les pasa Muchas cosas Por la cabeza Desde eso Hasta darte cuenta De que Como tienes La cabeza Siempre pensando En hacer 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 Mejorar el desempeño Te vas de vacaciones Y no las disfrutas Te vas de O sea No disfrutas el momento En el que estás Porque estás siempre Intentando buscar Hacer algo productivo Y como no lo sientes No lo recuerdas Entonces Para mí una de las cosas Que más impacto me dio Fue darme cuenta De que había Tantos recuerdos Que yo no tenía Porque No había No lo había Sentido en ese momento O sea No había estado ahí Y las emociones Son las que te hacen Recordar Entonces Son las que te hacen Saborear las experiencias Y eso El 3 Se lo pierde En gran parte Al menos Es lo que yo pienso Y lo que yo he experimentado Entonces Queridos 3 Disfrutar El presente Y lo que tenéis En el momento Porque se pasa Sí El otro día No sé quién Quien contó La historia De que De un 3 Que tenía una hija Que contaba Que Que tenía Que un día Se dio cuenta Que tenía una hija Y ya tenía 5 años O sea Como que había pasado Esos años Sí Soy el super padre Y trabajo muchísimo Y la doy lo mejor A mi niña Pero como que Luego De repente sintió Que no había disfrutado No había estado en momentos Pero es que No lo está sintiendo Simplemente lo está Haciendo Y no es lo mismo Ya Es que El verdad El verbo hacer Y el verbo sentir En el 3 El verbo sentir Es 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 etéreo Es algo que Muchas veces No se sabe No se sabe Lo que se siente Ya Esto es otro problema Del 3 Muchas veces No identificar bien Sus emociones Y Y dice Bueno Todo el mundo Está aquí Sintiendo algo Una pena Una alegría Y tú estás A veces Te preguntas Las menos Porque no O sea No estás Con esa conexión Que tienen Todos los demás Estás en otro Y lo curioso Es que El 3 O sea La paradoja Es que el 3 Es excelente Haciendo sentir emociones A los demás O sea Es una cosa curiosa Como una persona Es tan capaz De saber Cómo motivar A las personas Entusiasmarlas O enamorarlas O encantarlas O hacerlas reír O hacerlas Vivir intensas emociones Pero por otro lado Él muchas veces Se queda con la sensación De bloqueo interno De no saber Muy bien qué sentirlas Es que es bastante paradójico ¿Verdad? Sí Cómo un maestro En emociones Hacia afuera Hacia adentro Muchas veces Se queda con la sensación De no saber exactamente Qué pasa Sí Es muy curioso Es curioso ¿Verdad? Es muy curioso Esto es como los 6 Es que somos estupendos Dando Consejos de los demás Que para mí no tengo Y ayudamos a la gente A encontrarse A tomar las decisiones Estupendas Y a todo el mundo Le aclaramos sus ideas Y luego cuando toca a ti Te quedas dando vueltas Y yo ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Eso es verdad Claro Pero un 6 Le escuchas Un 6 seguro Le escuchas hablar ¿Verdad? Vamos Estos extraordinarios Grandes educadores de consejos Oye Y lo hacemos muy bien Y el 3 efectivamente Es un gran motivador Es que es un Los 3 de hoy Sois Grandes personas O sea Grandes emocionadores Y luego Muchas veces De repente ves al 3 Entras en su cuarto Y le ves triste Y le ves callado Y le ves andando por la casa ¿No? Como desmotivado Y dices Bueno pero este hombre ¿Por qué va como un alma en pena? Pero si Si le va bien económicamente Si ha conseguido triunfos Ha conseguido las últimas medallas Con parejas Con relaciones Con amigos Con trabajo Y aún así Se siente insatisfecho Y es una cosa difícil de entender ¿Verdad? Es una insatisfacción Constante O sea Es Se consigue un éxito Y se saborea Es algo falso Porque lo saboreas Durante muy poco tiempo Porque no te llena realmente No Llenan otras cosas Y es lo que el 3 Yo creo que debería buscar El buscar un valor propio Con propósito Como pensando Para qué hace lo que hace ¿Por qué lo hago? ¿Cuáles son los motivos últimos? Eso es No Porque no es lo mismo Vender la idea Que sentirla Porque a lo mejor Hay algunos 3 Es que dicen Yo lo hago por ayudar A los demás Bueno pero es que Yo creo que no hace falta Tampoco vender la idea De que lo haces por los demás Eso se nota Si lo haces Por ayudar a los demás Simplemente se nota Claro Y no se dice Eso es ¿Verdad? Eso es un gran logro del 3 Hacer las cosas Sin tener que Sin tener que preocuparse Que los demás lo sepan Efectivamente Sí Ese es el gran camino espiritual del 3 Efectivamente El que lo que hace Mi mano derecha Que no lo sepa Mi mano izquierda Y viceversa Yo hago las cosas Por mis principios Porque sé que esto es lo que hay que hacer Lo mejor posible Y sin esperar Que alguien me vea Me haga una foto Y salga en los periódicos Publicado con mi última buena acción Eso es Sí porque al final Si los 3 es Es que es lo que Es lo que les dice La gente que les quiere Es lo que les dice Es que mira No te preocupes Es que ya eres estupendo como eres Es que no hace falta forzar la rueda De que nos traigas todas las medallas O que nos las muestres Es que ya lo vemos Que eres genial Es que te vamos a querer igual Que sacas un 10 O sacas un 0 Porque ya en sí Eres estupendo Por uno mismo Y no hay que añadir nada más ¿Verdad? El resto hay que disfrutarlo Pues sí Y sentirlo Porque las emociones Son lo que hace Saborearlo Pues yo creo que Ese es el camino Termino el 3, sí Y tú cuando has visto Otros 13 Santiago ¿Qué cosas has admirado más En los 13 Y qué cosas has visto Que te han gustado más? No solamente de ti Sino otros 13 Con los que tú te has comparado Lo que más te ha gustado Hombre yo A mí me gusta mucho Cuando Y por mi trabajo Suelo encontrarme con bastantes Claro Me encanta encontrarme con 13 Porque Bueno realmente Ya conociéndome Yo creo que tengo Una ventaja competitiva Sobre el resto de la gente Que se relaciona con ellos Porque Como yo Mis conexiones neuronales Son semejantes Puedo tratar de Tratar de entender Qué es lo que está pensando Claro Sobre todo El juego de 13 Yo sé que me estás intentando contar Sí Además es que yo sé que tú Eso es Y cómo Tangencialmente Me cuentas una cosa Si es que Lo hacemos todos Si yo sé que me estás contando esto Porque en el fondo No me estás diciendo toda la verdad Pero sé que no me la puedes decir Aunque ya sabemos De en qué estamos hablando ¿Sabes lo que yo estoy intentando Conseguir de ti Lo que tú consigues de mí? Tenemos que mantener un poco Esta apariencia Este juego Lo que yo llamo El juego de 13 Que haces el juego Esto de apariencias Y de mantener tal Son apariencias E intereses Implícitos Pero son Implícitos Porque estoy aquí Porque estoy aquí Por sexo No estoy aquí Por amor Pero claro Otro te dice Claro Pero es que no te puedo decir Que estoy aquí Por amor O sea Por sexo Es que tengo que decir Que es amor Porque queda muy feo Decir las cosas Así tan brutas Como son Pero claro Para los que necesitamos Ver las cosas explícitas Te quedas Ah pero yo pensaba Que tú me querías Por cariño Y el 3 Dicen No bueno No es que te quiera O te deje de querer Es que estamos aquí Para hacer un trabajo profesional Para conseguir un objetivo Para conseguir un resultado Entonces se sobreentiende Que estamos aquí Por un motivo Lo que pasa Que esto de sobreentenderse Lo sobreentienden Los 3 A mí Una de las cosas Que me Que me gustan De los 3 Cuando interaccionas Con ellos Son Ese entusiasmo Que ponen El entusiasmo Eso me encanta Y luego hay una cosa Que es verdad La motivación Muchas veces Es una satisfacción Cuando has conseguido Algo Ese ganar-ganar Que todos llevan encima O sea Que es una motivación Que tienen ahí Constante El ganar-ganar Si yo consigo algo Y además Hemos llegado a un acuerdo Y hemos conseguido Hemos conseguido Siempre estoy pensando Hemos conseguido Logrado Hemos Cerrado un trato Y los dos ganamos Es una satisfacción Mutua Y eso Hace Crea muchas amistades Efectivamente Porque se comparten éxitos La parte mejor del 3 Es efectivamente Cuando se vuelve Trabajador de equipo Cuando es entrenador Cuando es líder Cuando venga Estamos consiguiendo Esto efectivamente Porque el logro Une mucho A las personas Y además Crea un propósito De para qué estamos aquí Pues para hacer algo Eso es Guay Algo grande El propósito Surge Efectivamente Es profesional Eso es uno de los grandes logros del 3 Efectivamente Esa capacidad de motivar Y de unir personas En torno a un objetivo Efectivamente Venga Más cosas del 3 Bueno Que está contento Y que generalmente Es entusiasta Y enérgico Cuando se le ve en público ¿Verdad? Sí Además Bueno Son características Que tienen Pueden estar Teniendo Pasando un mal momento Y ellos siempre Te ponen una buena cara Sí Y sí que O sea Tienen siempre Una mentalidad positiva Eso Eso es verdad Y bueno Son cosas buenas Luego hay otras Cosas que Que te disgusten Bueno Pues es verdad Que a veces No somos claros No somos claros Y cuando tienes un 3 delante Que no es claro Pues es que te das cuenta Entonces Te das cuenta Sí Y no hay manera Tú a un 3 No le vas a encerrar nunca Entre la espada y la pared Siempre va a ser Como el agua Se va a escapar Porque Sí Eso es un punto Que se te escapa Efectivamente Como el agua Sí No Intentas hablar con él Oye Vamos a ver Si hablamos de estos sentimientos A ver si arreglamos la situación No Se va Nunca vas a llegar ahí Ya Ahí se protege emocionalmente Sí A veces ves que hay una barrera Que es difícil como llegar a su corazón A lo que siente Porque le da mucha vergüenza ¿Verdad? La intimidad al 3 le cuesta Claro Porque Sí Hay una Hay una cara B Que pues Que tiene vergüenza en mostrar Y Y luego es que las emociones para el 3 Lo leí una vez Y es que lo definía muy bien No son aerodinámicas O sea Las emociones para un 3 Son palos en la rueda En su carrera Hacia el objetivo Entonces Ha aprendido tanto A cerrar con puertas Que Que No es que las tenga dominadas Las tiene dormidas Sí Sí Y Y tiene Y tiene mucho sentimiento de vergüenza Mucho sentimiento de vergüenza Porque Tiene mucha dependencia De lo que los demás opinen de él Lo que los demás opinen de él es Y luego Otra cosa Que sí Que No que me disguste Sino que me causa tristeza Es El exceso De trabajo Que nos ponemos a nosotros mismos Que nos hace Perdernos cosas de la vida O sea Un montón de testes Con los que yo Te digas Mira Estoy terminando una presentación Y la estoy terminando En el avión Me ha costado a las 3 de la mañana Para terminar El no sé qué O sea Es como Un sin parar Un sin parar Un sin parar Entonces Puedes entrar En una dinámica Que además Es una espiral Autodestructiva Efectivamente Puedes Fantastico ¡Gracias!